¡Muy buenas a todos! Soy Adai Canario y hoy os traigo el paso número 4 de Richtofen. No lo dije en el vídeo anterior, pero hay dos easter eggs. Está el de Richtofen y el del Dr. Maxi. Vamos a continuar con el de Richtofen. Bueno, lo que tenemos que hacer es calentar la mesa obelisco y para ello vamos a usar el arma que creamos en el paso 3, la Jet Gun. Lo que vamos a tener que hacer es sobrecalentar la Jet Gun, hacer que explote. Pero ojo, tened cuidado si os queda un zombie como estáis viendo. Yo os recomendaría que os alejarais un poco del zombie para que no la matéis y no cambie de ronda. Bueno, ya explotó, la sobrecalenté y a continuación os dirá Richtofen que necesita elemento 1-1-5 y que lo vamos a conseguir matando zombies. Como estáis viendo tenemos que matar muchos zombies, unos 25-35. Se rumoreaba que se necesitaban cosas explosivas, granadas y eso, pero es mentira, puede ser con cualquier arma. Y bueno, cuando lleguemos a los zombies necesarios ya Richtofen os avisará con un mensajito y acabará el paso número 4 y tendremos que pasar al paso número 5. A mí en este caso Richtofen no me hablaba, le hablaba a otro compañero así que no podéis oír los mensajitos de Richtofen. Y bueno, espero que os haya gustado, que le deis al like, que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!